La loca de Roberta aventó mi guitarra al agua. ¿Cómo tienes tan controlada a Roberta? Ah, no, pues eso es muy fácil. Mira, si estás loca, no sé, lo que yo le digo, cada día estás más loca. ¿Estás loca o qué? Es que, Roberta, tienes que entender que tú estás medio loquita. Tú eres la que se volvió loca. ¿Estás loca o qué? ¿No sabes qué compromiso con una banda es total? Una vez una niña muy, muy, muy loca me dijo que hiciera lo que sentía en el estómago. ¿Y tú estás más loca que antes? Te quedaste medio mal, ¿verdad? Con lo de tu amiga. No, no, no. No, Paula, ¿cómo crees? Esa vieja está loca, loca, viejo. Pero... Está súper loca. No voy contigo a ningún lado. Esa vieja está loca. No debería estar aquí. Debería estar en un manicomio. Esa vieja... ¡Ay, no soporto! Está loca, está loca. Ya, 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 Diego, ¿eh? Ya no intenses porque sabes perfectamente que la vieja está loca. Lo has dicho diez mil veces. No. Y bueno, eso es lo mismo, carajo. Giovanni, lo mismo porque ustedes no entienden. No entienden. Esa vieja neta está loca. Pero mal plan. ¿Gritas? ¿Gritas? No, estás loca, pero... ¿Gritar? No, tú no eres capaz. Ni menos aquí. Roberta está muy loca. Ya no tienes remedio y lo sabes. Roberta nunca. Esa vieja está loca. Por supuesto, pero claro que no. Estás loca. Para empezar... Roberta está loca. Está loca. Las mujeres están locas. Mira, la mitad se hacen las locas. Y la otra mitad están zafadas. Roberta es un ejemplo. Lo mismo de Roberta y... ¿Dónde está loca? Está loca. Como tú dices, tienes razón. No es bueno andar con una vieja que está loca. Las locas no son buenas. Pues bueno, las locas a veces son un poco seductoras. Digo igual y por eso te digo. Ah, no, pero... Roberta está igual o peor de loca que mi mamá, güey. No me puede ganar esa loca. Pero ustedes tranquilos. ¿Pero para qué le quieres hablar de aquí, güey? ¿Cómo que por qué? Si aquí tienes a dos masters. No, no, para que empiece a decirle a todo mundo que Roberta está loca. Te dije que estaba loca. Loca, pero... ¿Sabe contar, bruto? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué? ¿Lo que te pasa a ti? ¿Estás loca? No, estoy hablando en serio, Dieguito. Estoy hablando en serio, ¿ok? Si dan cuenta de lo que hizo, estás loca. Bueno, pero contrólate. A pesar de que a veces eres un poco esquizofrénica. Ah, Roberta. Sí, ya me contaron de ella, ¿eh? Es así súper loca, ¿no? Sí, no, de hecho está súper loca. Si la ves, ten mucho cuidado. ¿No la has visto? Estás loquita. ¿Tú eres loco o qué? No, pero tú estábamos locos, ¿no? Sí, tú. ¿Cuál es la loca? Tú, tú, tú eres el loco. ¿Tú eres el loco? Ven, cinco. Chocotes. Chocotes.